Música Hey chicos, como van? Bueno bien, les informo, les cuento que el día de hoy vamos a hacer una ruta nueva No conozco este lugar Se llama la ciudad de Hierbabuena Es pasando Chía Por el castillo Marroquín Pues es una subida, creo que son unos 7, 6 kilómetros y medio más o menos Un promedio del nivel del 11% Es una subida muy similar al tablazo, me dice mi amigo el que me va a llevar, Mario Pues nada, hoy venimos con mi perrito Darío Nos va a hacer la compañía Vamos a ver como nos va Y ya sale Y ya sale este weyón de Mario Entonces nada, ya les mostramos la ruta Vamos a salir por la salida corta que nos saca Cota desde Suba Y nada, entonces ahí vamos Dale esta princesa Bueno muchachos, estamos arrancando acá desde Suba Estamos en Flores Vamos a presentarles a nuestros compañeros del día de hoy de la ruta ¿Qué perrito? ¿Cómo te llamas? Mario Martínez Entonces nos va a dar una pequeña explicación de cómo llegar Y nada, entonces aquí nos vamos con el muchacho Pues algo suave, bueno ni tan suave porque es un puerto de segunda categoría con rampas hasta casi de 20% Y poco repecho Es una subida como para alguien más explosivo Ok perrito ¿Más o menos cuánto tiene de largo? Por ahí entre 5 y 6 kilómetros Ok Listo Y nuestro segundo acompañante del día de hoy El Pazpi El Pazpi El Pazpi Andrés Hernández Pazpi ¿Cómo vamos? Primera ruta larga del Pazpi Hoy me voy a volver mierda Vamos a ver ¿Cuánto nos demoramos más o menos? Por ahí 3 horas Bueno en esas horas primero Voy a ver cuánto es mi aguante Si aguanto esas 3 horas y media Primer salida ¿Cómo nos vamos con estas bestias? Bueno vamos a ver entonces que ¿Cómo nos va? Entonces les cuento La salida es fácil Por Hay que subir a Plaza Emperial Bueno yo vivo un poco más abajo de Plaza Emperial Por la misma suba Y coges por la Cali Pero hacia el norte Y allá uno baja Principalmente por ¿Cómo se llama el hospital? El hospital de Corpas Y ahí uno baja Unas dos cuadritas y a mano derecha Y ahí esa misma vía te saca directamente a Cota De Cota cogemos derecho, derecho hasta Chía Y ya en Chía Saliendo de Chía Por el castillo Marroquines Que hay que subir Entonces nada Vamos con todas muchachos Ahí les estaré mostrando imágenes de la ruta ¡Gracias! 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 Este paseo es súper cerquita Vamos a ver qué tal es esa montaña Que según lo que dice Mario Pues se ajusta a mis características Realmente soy bueno para las subidas cortas y explosivas Así tengan bastante desnivel Pues tengo buena fuerza en las piernas Entonces vamos a ver cómo nos va Vamos a hacer la cronometrada Pues nada chicos Ya nos estaremos hablando Hey chicos ¿Cómo van? Bueno, buenas noticias Ya salimos de la variante Digamos auto norte Más o menos por decirlo así Llegamos desde Chía Bueno, por ahí nos encontramos un personaje que Casi me bota Inclusive abajo de la verma Y el mal ya no sé si La verga estaba pensando hermano Y se bajó hartísimo O sea los carros le echaron pito Pero pues O sea con Fue tanto que acosté la bicicleta Para que no me tumbara Que si me cayó la cadena Cuando rozó con el piso Entonces nada chicos Ya les muestro la vida aquí Más o menos por donde es Hey chicos ¿Cómo van? Ya no llovió Está siendo un día muy frío Qué puta Pero nada Vamos bien toda Ya les mostramos Ya estamos a un pasito El casillo de Marroquín Y subimos Vamos para arriba toda Hey chicos ¿Cómo van? Bueno les cuento Qué puta subida tan dura 7 kilómetros De pura candela Literal pura candela Esta es la tiendita Esta es la tiendita como tal Aquí es donde Pues así como tal La parada Ya creo que son conjuntos Y entonces ya no se puede seguir Más allá en colegio Pero qué candente Güey Qué candente subida Yo creo que siempre Les saqué buena ventaja a todos No paré No tuve que parar Y siento que me vine Reguladito todo el tiempo Fueron 20 minutos 20 minutos 18 segundos Entonces nada chicos Quedo pendiente Ya de que lleguen mis compañeros Y la bajada Qué bonito lugar Bajándoles Mostraré las Tomas de De los tiempos Y de unos paisajes Que vivimos Pero pues Querían Subir a tope Entonces nada chicos Yo les estaré contando ¿Cómo les fue chicos? ¿Qué tal la experiencia? Pues Se los da en mi cara No te ves bien perro Te ves bien 35 minutos subiendo Por primera vez Muy bien ¿Paró? ¿Tuvo que parar? Una vez Muy bien Al principio Cuando estén me derrotado Me recuperé Y ya Muy bien 35 minuticos he hecho Dari Muy bien perro Felicitaciones Para hacer su primera subida Es una pared excelente Mario Y sensaciones Bien Me sentí mejor Ya recupero A largo De ya 100% 30 minuticos he hecho Mario Pues aparte La bicis es un poquito Más pesada Pero pues es Mario el rotor Martínez Andrés el papi Y es una vez Y acá El señor 20 minuticos Estoy en modo bestia Vamos a ver Como nos va Ya te muestro 20 minuticos papi Ya papá Acá se ve la gente Aquí viene el guerrero ¿Qué más vecinito? ¿Cómo estás? ¡V пост посмотрé ¿Qué más vecinito? ¿�currido? ¿Qué más vecinito? Quinto ¿Qué más vecinito? Gracias.